Diego, 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 ¿qué pasó? Trastomé un poco con Richard y tengo la firma aquí de Richard con cariño. Por fin lo logré, después de tres días aquí con Richard Río apoyándolo sin palabras con Richard. ¿Las lágrimas qué significan? Mucho esfuerzo con Richard Río esperándolo aproximadamente desde el lunes hasta hoy. No estoy encantado, pero no hay cuanto. Necesitamos que yo conmigo.